Golpe a la criminalidad en Tuluá tras la desarticulación del grupo delincuencial Los Ayayines. En el operativo, 21 personas fueron capturadas, incluyendo a tres individuos quienes hacen parte del cartel de los más buscados. Este se constituye en un contundente golpe contra estas estructuras gracias a la operación conjunta por parte de la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía General de la Nación, quienes efectuaron 25 diligencias de registro de allanamiento en el barrio La Inmaculada. Entre los capturados se encuentra el principal cabecilla de la organización, quien tendría un alto prontuario delictivo y estaría involucrado en otras investigaciones penales. Nosotros hoy estamos muy satisfechos por el desmantelamiento de este grupo delincuencial que se hacía llamar Los Ayayines y que pertenecía a una estructura criminal que es tristemente cerebro que llaman La Inmaculada. Entonces, estos resultados de 21 capturas en 25 allanamientos con la conducción de seis menores entre ellos y además tres mujeres, pues nos hace pensar que el trabajo de la policía sigue siendo bueno y que vamos a seguir impactando positivamente para en el mediano plazo seguir reduciendo los índices de homicidio. Una operación que duró investigativamente aproximadamente siete meses en el transcurso del tiempo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El día de hoy mostramos 25 allanamientos que nos dan 21 capturas, de las cuales 18 son por orden judicial, dos imputaciones y una en flagrancia en el día de los allanamientos. Un trabajo de resaltar de nuestros investigadores de policía judicial, de nuestra SIJIN, del Departamento de Policía de Valle, en donde le imputamos o estamos logrando una investigación por los delitos de concierto para elinquir y tráfico de estupacientes. Esta operación se ejecuta en el barrio La Inmaculada, en donde trascendentalmente ha tenido una influencia en el tema del tráfico de estupacientes y la incidencia en el tema de los homicidios. Resultados operacionales contundentes se han venido presentando en el municipio de Tuluá, específicamente contra las estructuras criminales que nos vienen impactando lo que es relativamente el homicidio y el microtráfico. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Desde el mes de enero que llegué a la alcaldía le he pedido a la policía trabajo de desarticulación de grupos delincuenciales, de sus cabecillas, como en este caso, porque yo siempre lo he dicho no es tan importante el jíbaro, aunque hace mucho daño en los niños y en la juventud, es más importante quién le vendía a ese jíbaro la droga y en los casos como el pasado de los pitufos y en los ayayines, pues se logra coger la cabeza un señor de tercera edad, sinvergüenza, delincuente, que estaba corrompiendo e instrumentalizando a los niños de la ciudad de Tuluá. Definitivamente el microtráfico es un dinamizador y me permite o me genera homicidios. Definitivamente todas estas capturas que se logran generar el día de hoy, permiten impactar de manera contundente este delito. Y esos elementos materiales probatorios a la Fiscalía General de la Nación para que el día de hoy, en las audiencias concentradas de legalización de captura, legalización de allanamientos, imputación de cargos y una solicitud de medida de aseguramiento para que estas personas queden a buen recuerdo de las autoridades. El gobierno de la gente para la gente continuará haciendo presencia institucional en todos los sectores de la ciudad, especialmente aquellos que han sido afectados en mayor medida por la delincuencia, para no permitir que los niños y jóvenes continúen siendo reclutados por estos grupos para realizar actividades ilícitas. Sí, el barrio La Inmaculada para mí es un barrio de gente buena, trabajadora, muy honesta, ahí están los areneros, hay varias personas de ellos que yo los conozco como empresarios, como gente que se gana la vida honestamente y saca a su familia adelante honestamente. Lasimosamente esta banda que hoy desarticulamos, pues estaba operando allí y estaba creando una muy mala atmósfera en el barrio, muy mala imagen del barrio. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Seguir impactando con temas culturales, con temas deportivos, una reforma urbana total al sector.